Sentimientos que yo traigo ya me están volviendo loca Quisiera estar en tus brazos aunque sea de vez en cuando Chiquitito de mi vida no te bailes alejando Yo te llevo aquí en mi pecho nomás en ti estoy pensando Yo las noches las paso llorando porque quiero, porque quiero estar contigo Y yo las noches las paso llorando porque quiero, porque quiero estar contigo Música Chiquitito de mi vida no te bailes alejando Yo te llevo aquí en mi pecho nomás en ti estoy pensando Música Y yo las noches las paso llorando porque quiero, porque quiero estar contigo Música Y yo las noches las paso llorando porque quiero, porque quiero estar contigo Música 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 Música